¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual lo que vamos a realizar pues va a ser una pequeña interfaz gráfica para que nosotros podamos ver el funcionamiento correcto de la conexión entre C Sharp y SQL. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, va a ser bastante sencillo. Esto ya va a ser a el gusto de cada uno de ustedes o las necesidades que ustedes tengan en algún proyecto, no lo sé. Pero por ahora yo lo voy a hacer bastante sencillo. Vamos a utilizar el elemento que se llama Data Grid View. Data Grid View, como ustedes lo saben, es un elemento que nos va a permitir mostrar filas y columnas de datos en una cuadrícula que nosotros vamos a poder personalizar. Por lo tanto vamos a arrastrar este y aquí podemos observar que ya nos permite elegir agregar columnas, editar columnas, agregar filas, etcétera. Entonces yo lo único que voy a hacer pues es hacerlo un poquito grande, incluso pues no debería tenerlo tan grande, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque aquí vamos a mostrar los datos de nuestra base. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a agarrar un botón y lo vamos a arrastrar hasta este punto. Después, simple y sencillamente lo voy a colocar pues por aquí. Bien, vamos a hacerlo un poquito más chico y después voy a copiar y pegar varias veces este botón. Voy a copiarlo pues por ahora cuatro veces, en realidad no necesito copiarlo más. Vamos a dejarlo por acá, uno más por acá y otro por acá. Bueno, esta va a ser mi interfaz, digamos pues primaria, va a ser una interfaz bastante sencilla. Esta parte es donde nosotros vamos a mostrar los datos y esta parte es donde nosotros vamos a intentar pues obviamente modificar, actualizar, eliminar, etcétera. Así es que una vez que nosotros estamos aquí, vamos a pues cambiar el texto y el nombre de nuestros botones. Entonces, primero que nada, esta se va a llamar conectar, que aparte de realizar la conexión, con este vamos a hacer la primer consulta. ¿Cuál va a ser la primer consulta? La de pues leer nuestra tabla. Bien, entonces vamos a buscar el de name, perfecto, aquí lo tenemos y le vamos a poner btn consultar. ¿Listo? Ahora el otro va a ser nuestro botón de insertar. Vamos a poner insertar. Vamos a la parte de abajo, cambiamos el nombre, btn insertar, que es el que nos va a funcionar para insertar datos, obviamente. Tenemos aquí nuestro botón 3, este botón 3 va a ser btn eliminar, que es el que nos va a ayudar obviamente a eliminar algún registro. Vamos a ponerle aquí eliminar y el último va a ser el que nos va a funcionar para modificar, ya sea modificar o actualizar, como ustedes le quieran decir, algún registro o algún valor de un registro y btn modificar. Listo. Ahora, este elemento que tenemos aquí, que es el data grid view, vamos a cambiarle el nombre, aquí lo tenemos, perfecto, y vamos a ponerle dgv, haciendo referencia a data grid view, datos, así se va a llamar, dgv, datos. Bien. Una vez que nosotros estamos aquí, amigos, tenemos acá obviamente lo que es, pues, nuestro código, en el cual ya hicimos nuestro pequeño método para preparar la conexión o para realizar la conexión. Esto lo vamos a cambiar, bien. Ahorita todavía no está terminado. Tenemos aquí nuestros strings, así es que ya tenemos nuestro diseño y en el vídeo que viene vamos a realizar ya ahora sí la conexión, que en realidad ya está realizada con nuestros objetos de conexión, pero para comprobar que esto está conectado correctamente, pues vamos a mostrar los datos dentro de nuestro programa. Ahora, lo que voy a hacer primero es realizar la conexión, bien, y incluso esto lo voy a hacer un poco más chico, voy a mostrar esos datos dentro de un textbox o dentro de, pues, algún elemento que me permita insertar texto. De hecho, vamos a agregarlo ahorita, vamos a poner text y vamos a poner aquí un textbox, ¿vale? Este pequeño textbox, lo arrastramos y vamos a cambiar su valor. Ok, ¿no saben qué? Vamos a quitar este y vamos a poner el rich textbox. Este que permite ser un poquito más grande para no modificar las propiedades. Así es que este es el que vamos a utilizar, pues, como, digamos, prueba. Vamos a conectar nuestra base de datos y vamos a colocar aquí el resultado que nos arroje esa base de datos. Así es que, bueno, amigos, pues, vamos a dejar hasta aquí este video. Tenemos ya una interfaz preliminar, por decirlo así, y en el próximo video realizamos ya lo que es la conexión y vemos si nos arroja esos pequeños datos. Bueno, amigos, es todo por el video de hoy. Si tienen dudas, ya saben, déjenlas aquí debajo en los comentarios o pueden enviármelas a las redes sociales para que yo les responda un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.